Trabajar Y si las noches fueran más largas Y más largo el fin de semana Si tuviera más vacaciones Que estuviera haciendo entonces Pero no Por no salir de la rutina Ya me caigan en la rutina Pero no, pero no No sé qué pasa No me dejen hacer todas las cosas que me gustan hacer No me interesa Si no me dejen hacer todas las cosas que me gustan hacer Trabajar, 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 trabajar Y ya no quiero trabajar Trabajar, 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 trabajar Solo quiero escapar Y si mañana no despiertas Es que la muerte tocó a tu puerta Y si mañana no regresas Mejor allá te quedas Mejor allá Todo olvidarlo de vez en cuando Porque la vida se está acabando Pero no No sé qué pasa No me dejen hacer todas las cosas que me gustan hacer No me interesa Si no me dejen hacer todas las cosas que me gustan hacer Morirán, 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 morirán Todos morirán, 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 morirán Todos morirán ¡Gracias! Tal vez descansar quieres de seguro ocupado desde hace mucho tiempo Alteración de la respiración sin control enloqueciendo Necesitas tiempo pero no te dejan descansar Disfrutar para sentir la libertad o algo de paz Alteración de la respiración sin control enloqueciendo